Pasión Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te ladrí Hoy solo queda de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te ladrí Hoy solo queda de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste Sé que tienes otro querer, que no la quieras también lo sé Cuando la abrazas piensas en mí, en los mil besos que yo te di Sé que tienes otro querer, que no la quieras también lo sé Cuando la abrazas piensas en mí, en los mil besos que yo te di Acaso para que me quieras, te puse un puñal en el pecho Acaso para que me quieras, te puse un puñal en el pecho ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero Mañana cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí Mañana cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí Llorarán gotas de sangre, por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre, por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre, por el amor que hemos tenido Yo te lo he condescendido, yo te lo he condescendido Ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir Olvida todo, todo, menos aquella tarde Que faltamos al colegio y nos fuimos a pasear El seré el más bueno, el seré el mejor Yo no te merezco, por ahí te puedes ir El seré el más bueno, el seré el mejor Yo no te merezco, por ahí te puedes ir Aja, 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 que risa que me da La pinta que se gasta, ni bola que le doy Ojo, 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 que risa que me da La pinta que se gasta, ni bola que le doy El seré el más bueno, el seré el mejor Yo no te merezco, por ahí te puedes ir El seré el más bueno, el seré el mejor Yo no te merezco, por ahí te puedes ir Aja, 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 que risa que me da La pinta que se gasta, ni bola que le doy Ojo, 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 que risa que me da La pinta que se gasta, ni bola que le doy Aja, 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 aja